Una pelota de trabón, testigos del primer gol Un corazón rojo y blanco, bajo su pecho carbón Primero buenos amigos, después a darle al balón Y vio crecer sus colores, al grito de la afición Se va, se va, se va en la alianza para el campeón Se va, se va, alianza oliva corazón Se va, se va, se va la alianza para el campeón Se va, se va, alianza oliva corazón Después se fue haciendo grande El pueblo ya lo adoptó, y la victoria la reina De la que se enamoró, se puso azul como el cielo Porque es creyente de Dios, y blanco por la sonrisa Después de marcar un gol Se va, se va, se va en la alianza para el campeón Se va, se va, alianza oliva corazón Se va, se va, se va en la alianza para el campeón Se va, se va, alianza oliva corazón Se va, se va, alianza oliva corazón Se va, se va, se va, alianza oliva corazón